Mira, la verdad que súper contentos, la gente es súper cálida, la verdad que estamos felices, es un evento único, la verdad, acá con los tulipanes, felices con toda la propuesta, con Sole Solaro convocada, con Héctor Vidal Rivas, la verdad que estamos todos, todos súper contentos con este evento. Sí, la verdad que superó, creo, las expectativas de todos. A mí cuando Max me convocó, dije, sí, quiero estar ahí, porque aparte todo el mundo me hablaba también de este campo de tulipanes alucinante, dije, bueno, ya aprovecho, método doble, vengo, desfilo, que me encanta, es una de mis pasiones y disfruto de estos colores maravillosos que nos está regalando la provincia de Chubut, así que un placer estar acá, superando realmente las expectativas, como dije antes. Sí, Max me llamó, me dijo, mira, Sole, la idea es hacer, bueno, el Fashion Week acá y que sea, empezar a hacer, que es un evento fijo todos los años, así que siempre estar de la mano de Héctor Vidal Rivas, que me vio en mis comienzos de la carrera con todos los diseñadores, acá, Marcelo Senra, Vinto Fernández, Claudia Arce, María Prior, con todos ellos desfilé hace muchos años, sigo desfilando con ellas, así que para mí es un placer. Llegué en el día de hoy, porque por otros compromisos no pude estar antes, lo del resto de los diseñadores que llegaron en el día de ayer, así que me quedé con ganas de recorrerlo, ya creo que nos vamos a ir con el sol más o menos al hotel a descansar. La caminata fue larga y con el agravante de que era caminar, chicos, sinuoso era la pasarela, era sinuosa, pero bueno, ahí somos todo terreno las chicas. En verdad me vuelvo con las ganas, con las ganas de venirme ya varios días más, porque creo que hay mucho para recorrer, veníamos para acá y el señor que nos traían, o sea, no, acá tienen este museo, acá tienen otro, otro que tira dragones, que tira fuego unos dragones, entonces dije, guau, me parece que hay mucho para seguir recorriendo, así que creo que en unos días, espero antes que se termine octubre estar acá nuevamente. Divino, soñado, por eso dije octubre es la época de los tulipanes, por eso, antes que se termine octubre, que ya falta horas, minutos y segundos, espero estar acá. Mirá, yo cumplo años dentro de breve también, hace muy, dentro de unos días, así que este es un rico, un lindo, muy lindo regalo que estoy recibiendo, por adelantado. Sí, la verdad que fue una propuesta diferente de poder presentar la colección acá, porque fue espectacular. Soñado, soñado, la verdad que el marco de los tulipanes y las montañas, soñado. ¡Gracias!